Las investigaciones preliminares han arrojado algunos resultados en cuanto a estas empresas que captaban dinero. Sin el Servicio Nacional de Impuestos ha clausurado 13 oficinas. Le decimos cuáles. Pay Diamond, Two Bitcoin, Seven Opportunity, Inversiones Pay Diamond, Global Club, Líderes Sin Límite. Estas empresas no existen jurídicamente en Bolivia y advierten con no dejarse sorprender. Estos operativos continuaron en Santa Cruz. Se clausuró la oficina de Pay Diamond en la avenida Beni. También continuó en Potosí donde se clausuró tres sucursales de inversiones Pay Diamond. Los operativos se realizaron en todo el país. En Sucre se han clausurado las empresas Two Bitcoin y Seven Opportunity. En el Alto se ha procedido a clausurar Líderes Sin Límite, Airbit Club y Two Bitcoin. Los operativos de clausura por el Servicio de Impuestos Nacionales continuaron en Chimorén, el departamento de Cochabamba. También se realizó la clausura de una oficina denominada Pay Diamond. Y también en Oruro se procedió a la clausura de Seven Opportunity y Global Club.